A unos días de finalizar el año, la presidenta de la Unión Social de Empresarios de México, Patricia Jiménez Delgado, aseguró que no se han alcanzado grandes cosas en la administración municipal, pues sigue el rezago en materia de pavimentación, desarrollo social y en creación de empresas, pues de acuerdo a estudios, Durango es uno de los estados donde se requieren mayores trámites burocráticos. El municipio igual que cuando nosotros salimos prácticamente, en obra pública, pues simplemente vemos la calle 20 de noviembre, que se empezó a pavimentar y nomás dejaron la mitad, yo no sé qué están esperando para la segunda, o sea, el parque industrial ladrillero sigue igual, algunas calles pues siguen prácticamente igual, nosotros por ejemplo aquí en lo del pavimento, desde que estábamos nosotros en el ayuntamiento, nosotros comentábamos en la Comisión de Obras Públicas, que esto se tiene que ser un programa a largo plazo, o sea, no puede ser una administración resolver todos los problemas que se tienen desde hace muchos años, entonces se tendría que hacer un proyecto de trabajo a largo plazo y en cada tres años, en cada administración, pues decir, tantas vialidades se van a ir resolviendo, porque si no, Durango no va a salir adelante. Reportó para HP, Erika Uribe. Que se hagan enterra un programa a tu mamá, pero directamente al tratar lo entrar leapen, pero si no, Marcos, C meetupULRES. Gracias, ahora sí. Gracias. Gracias.